Aquí en Ciclismo Sin Límite de Caracol Girardot, Caracol Sevilla, invitamos al líder de la carrera que luce en la camisa Colombia Tierra de Retas del Ministerio del Deporte. Aquí está, Cristian, el chef rico, felicitaciones hermano, es la primera plaza en la general individual. Bueno, felicito, muchísimas gracias, bendecido por Dios, contento con el gran trabajo que ha hecho el equipo. Esto es de ellos, se lo ha venido buscando el equipo y nada, yo solo he recibido instrucciones de mis compañeros, de nuestro director técnico y las cosas han salido de la mejor manera. Correcto, ¿y cómo se encuentran para afrontar estos últimos días de carrera? Bueno, la verdad estoy muy tranquilo, confío bastante en mis compañeros, son corredores con mucha experiencia y bueno, intentaré dar lo mejor de mí en esta etapa tan exigente en el día de hoy. ¿Usted cómo contrarrojea, me querido Cristian? Bueno, la verdad, últimamente hemos venido mejorando eso con el equipo, y la temporada en Europa me ha aceptado bastante bien, y bueno, hemos mejorado bastante en la contrarreloj. ¿Cuál es su rival, aparte de usted mismo, para llevarse el título de la Vuelta? Bueno, hay corredores bastante cerquita, como Sierra, que está a 30 segundos, de igual manera Rubén Acosa, que está a 48 segundos, pero bueno, pienso que hoy los del King Medellín van a intentar recibir todo por el lado. Le diría a Cristian, ¿a quién le dedica todo esto que ha hecho en esta Vuelta a Colombia? No, esto se le dijo a Dios primeramente, a la Iglesia de Dios Militario de Jesucristo Internacional, a la hermana María Luisa Filiacive, en especial a ellos y a mi equipo Colombia Tierra Atletas, P.W. Chimano. Sobre, bendito, Chet, bendito, 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 hermano, y que cocine bien lo que cae de vuelta. Muchas gracias.